Estamos grabando, ¿no? Bueno, maestro y maestra, ¿cómo van? Mi nombre es Catea y aquí les traigo un nuevo capítulo del Tarrón. Dentro me pongo el cronómetro para tener una idea aproximada de cuánto tiempo va a llevar el capítulo. En el capítulo anterior, lo que hicimos fue seguir avanzando con nuestra querida panda de amigos, hasta que nos encontramos con el primer boss, podríamos decirle, del juego, una ficha de damas, de juego de damas, en donde esta ficha de damas consiguió la corona que los hacía, digamos, rey, se volvió medio loca, se trató cosas, se le subió el poder en la cabeza y le crecieron piernitas, y superpoderosas, molonas y, no sé, esventas estéticas, poderosas, y nos quiso aplastar muy fuertes, y, pero, pero con el poder del amor, logramos calmar su ira y detenerlo. Eh, eso sí, a costa de que Susie medio que se calentara con los autrigeras, ah, sí, bueno, chupen, no, yo me voy a matar gente por ahí, y ahora soy de los malos. En lo que hizo que Rassley se quedara un poco triste, pero bueno. Heey, chicos, conseguimos arreglar ese viejo tingamashin para ti. Es un tipo de puerta. Puedes llevarte a cualquier sitio del mundo. Siempre y cuando, eh, siempre y cuando una o dos localizaciones. No, siempre y cuando una o dos localizaciones. Siempre que sean una o dos localizaciones. Y ahora, seguiremos trabajando todo lo que sea para ayudarte, chicos. No, 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 no. ¡Ay, mira, corazón! Mister Sociedad, y el chico Puzzle lograron arreglar la puerta. Pensar que ahora por solo los tres de nosotros. Ya hemos tenido que trabajar sin descanso. Y ahora Espero que te ayude A lidiar con el Ray A ver, pará Si me dan esto es por algo Ah, mirá vos Ah, mirá vos Algo que esto Ah, mirá Claro, pero tengo que haber estado en el castillo Me dice, para poder resolver este puzzle, ¿no? A ver Voy a suponer lo siguiente Ah, sí Diamante Corazón Ah Tendría que ser Para Tengo que pensarlo bien Diamante Va bien El corazón lo tengo que cambiar La pica lo tengo que cambiar Así que Así Cambio Así Así Cambio Así Bien Vamos, carajo La explicación Me puse a pensar En los enemigos Como fueron apareciendo ¿Está bien? Primero aparecieron los diamantes Los jacks Lo que podríamos hacer Con la jota de diamante Después apareció La reina de corazones Todavía no apareció el trevor Pero Lance Que es el que los dirige Es una pica Así que Supuse que el último Que el del medio Tenía que hacer un Un trevor Abres el cofre Dentro Hay una Llave rota En C La llave rota C Está en tu Está en tu inventario Ya Pues qué bueno Que mi suposición fue Fue correcta Yo tengo plata, ¿no? Sí Podría intentar Esto Comprarle otra Carta A ver A Podría comprar dos Listo No es la voz Que tenía Pero bueno Es la voz que me salió En el momento Vamos a equipar Así que ¿Qué cuentan, gente? Yo Bien Hoy rendí Un examen Un recuperatorio Para ver si promocionaba Lamentablemente no Estuve ahí Ahí Pero bueno A veces se gana A veces se pierde Por suerte promocioné Lo que es la parte práctica De De la materia Así que Al final Va a ser Aún así Va a ser más Más suave Ok Ok Ah, hay que soplar Ay No eso No eso Ah, ya está Ya está debilitado Lo podemos Bien Perdonémoslo con mucha fuerza Che, pará Quiero ver algo Ah Bueno Ah Uy Todavía Listo Pero bueno Otra cosa Es que Es que A ver Se lo cuento después Bueno Si no es solo Tan Renombrados héroes Están listos Para ver Qué le pasa Qué pasa Cuando actúan De forma Tan Blanda Contra un enemigo Que aplasta Todo Todo El que se cruza En su camino El chaco Oscuro Lancer La guerrera Violenta La guerrera Violenta Susi Juntos Somos La banda Oscura De la diversión Oh ¿Qué es esto? ¿Solvado plan? ¿Eh? Loco Acabamos de formar Nuestro equipo No hemos hecho Nada que la intro Todavía Ten un poco De paciencia Por favor No Lo siento Estamos esperando El chaco Para el baño Para el baño Eh Bueno No tendrás que esperar Mucho más Empezando desde ahora Vamos a trabajar Muy contentos Sin descanso Para hacer un malvado plan Que los haga trizas Patazos Cuídense las espadas Y el frente Que bonito No hay que decir Que bonito Sabe Cree Si Casi Que es una cosa De loca Que es un plan Cebible Pero bueno Ya sabemos Que esto Si era una perra Su Sin malagradecida Cuidado conejitos Ok Yo perdono la de arriba Vos perdoné la de abajo No, no me merezco, estoy en un desgazzo A ver si rodada, ayúdame Necesito darle algo a mi amigo Craver por su cumpleaños A eso le interesa el deporte Los chicos tiernos y los árboles Quizás simplemente le dé una carta Quizás tú vas a poner algo de dinero en la carta No, necesito eso Lo que me hace acordar ¿Qué? Un maestro herrero, ¿podría repararlo? La parte de abajo de una llave Un herrero puede unirlo si tiene las tres partes Está pensando cómo ayudar a este tipo A mí se me ocurre nada A ver Bueno, si me acuerdo de algo que pueda servirle ¿Qué malvado, ¿qué malvado puede estar grabando? No, eh, esto Bueno, eh, estábamos aburridos Así que nos paramos a almorzar Y bueno Vamos Todo lo que comí de desayuno fue tiza Y yo no he comido nada Aliento ¿Qué se están comiendo solamente? Salgo un agradable tesoro que encontré en el centro de este agujero ¿Y eso es? Mira por ti mismo, mi chico ¿Quieres intentarlo también? No sé si probar yo o probar Ah, voy a probar yo Hay Un pote De salsa Dentro del agujero ¿Cómo es algo de salsa? ¿Has recuperado algo? ¿Has recuperado algo? No HP Solo algo Hey ¿Qué hay en esto? No lo sé Ok Sí ¡Vaya! Oh, qué bien que hice Eh ¿No era Matatena esto? No Solo tollo Solo tollo Pequena bola No quiero discutir nunca más Ustedes Parecen héroes Tomen la Bufanta De este cofre Y enfrenten al rey Por otro lado Es viejo Apolillado Y no abrigan No abrigan mucho más Y no Y no se llevan Y no se llevan más Ese es el clase de cofre que es Es un cofre Es un cofre De segunda mano Si me preguntas Ok 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 Rubio Scarlet Escudo en mi With Attack Yer Como hace Yer Co Pastor Mira ¡Hm! ¡Namos! ¡Ay! ¡Sapé, sapé, sapé! ¡Niagín! ¡Hm! ¡Ay! Eh, las pequeñas y las dulces carabelitos, que amamos ver. ¡Ey! Cuida tu lenguaje. Ah, perdón. Eh, Susy, quiere que dejen de usar piropos porque considera que son machistas. Ahora, si le agrego un más tacho ahí... ¿Como este? Sí, perfecto. ¿Qué es eso que están haciendo? ¿Y ustedes hacen? ¡Ey! ¡No mires! ¡Spoilers, tío! ¡Spoilers! ¡Gracias por hacerle el puzzle por nosotros! ¡Idiotas! ¡Muchas gracias, pilotudos! ¡Ahora iremos a causar problemas! Eh, necesitamos esto. ¡Reis! ¿Kracias acaba de insultarnos utilizando un marismo argentino? ¡No! ¡Raro! Hmm... diamante y a ver si llegó el cuerpo de usted señor disculpe usted no quería importunarlo disculpame sinceramente ah quizás quizás el diamante sea lo del medio y no el primero si, pica pica, diamante, trevor pica diamante la verdad que tengo que reconocer que este tipo de puzzle es muy ingenioso dado el valor que carajo supongo bom bom rompe la caja por un bracelet bom 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 te amo bull de defensa el rey El rey quiere eliminar los eliminados, pero nosotros no estamos de acuerdo con él. Nosotros escapar, pero otros estar arrestados. Me excluí de señal, yo les voy a chutar. Noche ploco. Parece ser la solución del puzzle, pero está totalmente grafiteado con una lapicera de caligrafía. Bien. Sabemos que no abre. Ahora. Bien. A ver. Ah, creo que esto ya lo probé. No, claro. Primero tengo que... Así. Ahí está. Mira, 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 mira. Era fácil. Y es mi cumpleaños también. Hoy es mi cumpleaños. ¿Tú ni siquiera dirás hola? Estás bien en el techo. Deténganse y digan hola. Chabones. Cállese. Ellos no nos merecen. Cálmense, ustedes dos. Vamos a celebrar mis cumpleaños. Cállese. Ey. Prepárense para el dolor. Oh, párdenme acerca de esto. ¿Qué tipo de chicos te gustan? Eh... ¿Los tiernos? Me gustan... Oh, me gustan los tiernos. Oh... Me gustan los amables. Mmm... Los quiero a todos. Me los amallaré a todos. Eh... Parece que Clover está empezando a disfrutar la charla. Los nentes son kawaii. Creo. Fluffy. Las cosas. Fluffy. Eh... Y no sé leer qué decía Lot. Están susurrando cerca de chicos. Chicos. Nice, please. Eh... ¿Te gustan los deportes? ¡Quiero comer un fútbol! ¡Deporte! Mi comida favorita. Oh, amo a los dos. Espagueti y tenis. ¡Qué genial! Viste. La cuerda con eso. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. Habla acerca de... Esto. Y vos comete... Ahora habla sobre... Árboles. Que Clover parece feliz. Adoro el olor de los árboles. Oh, yo también. Bien. El padre me... Hace... Eh... ¡Seguro! Sí. Yo solo quiero acoplar. Bien. Y llegado el caso. Y llegado el caso. En el corazón del bosque. Un... Un... Un mercado... Eh... Se para. Silenciosamente. El poder de las suculentas... Eh... Ofertas brilla contigo. Un mercado de las suculentas. Chet. ¿No? Interesado en el Choco Diamond. De la limpieza. Se me encantó. sólo por 40 pesos gracias muchas gracias el chocodaymon pues fue adiós ajate presionado en el corazón hattie y se ve feliz muy buenas amable caballerosos payasos quieren una galleta de lance todos los fondos van para patear tu culo sólo por 40 pesos gracias que es un cheater por ponerte barato para nosotros mi phone or illicit ahora debemos hallar un plan ilegal de acuerdo entonces has robado las donas ya toman la sangre y tu tomas la piel y para preguntar como van como es que entran los jóvenes de este plan todos los planes son ah no eh para 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 todos los planes de verdad son para obtener deliciosa comida hijo de puta no puedo decirle parece que necesitarás ir a una a una a un curso de planes doctor patas pasta dental ah sí yo creo que es un segundo doctorado super genial me está tomando el pelo 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 pobrecito encima lo peor es que me dio más celulita cuando se puso así mmm de hecho mira que ahí arriba ehhh no estoy seguro bueno bueno soy el herrero maiz puedo arreglar cualquier arma o armadura incluso puedo arreglarte a ti bueno bueno que será oh esa torta es algo energizante deberí déjame arreglarla ja deja siente mi tenka siente mi tenka oh la torta fue reparada y ahora es irreconocible la torta rota se transformó en una tapa de torta esta esta es una verdadera una tremenda torta usa su poder con moderación ajá después de todo puede arreglar lo que sea ser tu caso roto tu cuerpo es un arma también debes tomar cuidado de él de vez en cuando de vez en cuando siente mi técnica no recupero los hp que hp vuelo bueno no te sientes mejor después de un buen mensaje no 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 acá hay otra pista esto está interesante muy interesante de hecho porque acá por si no fuiste a buscar todavía la elita en este que tengo acá la la espada esqueleto ahora no la espada la espada tenebrosa tenebrosa veis acá tenemos diamante corazón y por acá hay un espacio medio como para poner además y por último tenés la pica entonces si vos estás medio picado te acordás de eso Y decís, che, pará, podría intentar Está muy bien pesado esto No sé si ya había guardado Pero guardo otra vez Y vamos media hora, yo creo que está bien ¿No? Sí, yo creo que está bien Maestria y maestra, ¿qué es lo de un día Si no creen día de la bronchazote, ¿no? En el próximo capítulo del Tarrón Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa ¿Cuándo? Siento mi técnica